Una manera más directa de conectarte con la gente, con el público, con amigos y vos vas mostrando cosas de tu vida. Esto es lo que hace Isabel Macedo en este caso, que muestra, Javi, lo que está viviendo, sus vacaciones, la alegría de estar en familia. Así es, Isabel Macedo que está de vacaciones en Punta del Este con Utebe, con su marido y con sus hijas, con Belita y con Julia que tiene siete meses. Y ella subió esta foto a la red social y a partir de ahí un montón de comentarios. Uno dice, bueno, esos comentarios de odiadores, sí, había algún que otro comentario de esos odiadores, como lo que pasó a Moria, viste, de tapece señora a su edad, una señora mayor, y caritas de emojis de odio. Esos son mensajes de odio directamente, fáciles de identificar y de rechazar quizás, pero hay otros mensajes que son peor, aún peor que los de odio. Que son el odio disfrazado de conciencia o de querer ayudar al otro. Te leo alguno, por ejemplo, hermosa tu beba, pero me parece que tiene unos kilitos de más, no es para ofender, es por su salud, Dios las bendiga. Por Dios. O perdón, ¿está sanita la bebé? ¿En serio? Que tiene exceso de peso, disculpas, pero los rollitos no siempre son signos de buena salud. ¿En serio eso? Sí, como abuela te lo digo. Ponela a dieta, es malo para la salud, está preciosa, pero es malo, muy chiquita, me la comería a besos. Qué espanto. Y esto digo, es un horror, porque no es el odio que es fácil de identificar y de rechazar. Estamos hablando de estos comentarios, en su mayoría hechos por mujeres, curiosamente, que de la misma manera seguramente se refieren a sus hijos, se refieren a sus nietos, se refieren a sus sobrinos. Bueno, la Argentina tiene una mirada muy tremenda con el físico, con el cuerpo, con el peso. Ya los tenemos, estamos viendo a Isabel Macedo y a Juan Manuel Urtubey con nosotros. Les agradecemos, sé que están de vacaciones, pero que la verdad que es importante hablar de esto. La primera reacción, ¿cuál fue? Porque yo me largaría a llorar con estos comentarios, si los leo. Mira, hola, ¿cómo están? La verdad es que pienso como que desde un lugar consciente, contestar mal o enojarse genera más bronca y más odio. Y algo de lo que ya tenemos bastante y ya conocemos bastante. Entonces, como sí tengo un pensamiento formado con respecto a la gente que opina de esa manera y siente la libertad de poder decirlo. Pero la verdad es que como que también elijo transformarlo. Y sabiendo que nuestra hija está súper cuidada y que es un bebé, que tiene siete meses y que come apenas algunas cosas, ¿viste? Que todos los que tengan bebito saben que no es que puede comer de todo. Esa es como una gorda divina, no es que la estamos haciendo un daño, ni nada propósito, ni nada drede, no sé. Fue raro, pero habla de cómo estamos todos, ¿no? Y también como que hay que estar muy atentos porque hay tantas chicas, tantas adolescentes, tantas chicas como en la pre-adolescencia sufriendo tanto por temas de alimentación. Siento que la gente debería ser más cuidadosa con lo que dice. No, además porque está claro que la bebita, que es hermosa, ustedes la tienen controlada con el pediatra, a quien van y demás. Así que es una cosa impresionante escuchar esto. Ustedes han visto, ¿no es cierto? Y sorprendente porque la bebita es de un matrimonio como el de ustedes que lo controla el pediatra como corresponde, el peso y demás. Y nada está mal sin ustedes, lo sabrían. Es impactante, ¿eh? Absolutamente, sí, sí. Y obviamente que genera rechazo porque, digamos, yo me di cuenta, no era que iba leyendo los mensajes malos porque siempre en mi vida me quedo con lo bueno, todo lo malo para mí pasa de largo, como que va por otro canal, no tengo la mirada puesta ahí. Pero eran tanto los mensajes de las chicas o las mujeres que se enojaban con las otras como para defender la situación, como al estilo de si se meten con Belita o con Julia se meten con nosotras, como que estaban muy inmersas en el tema. Pero bueno, para mí, te digo la verdad, para mí como una persona pública y con la cantidad de seguidores, con todo, elijo ser una persona responsable y tomarlo de esa manera y contestar con el mayor amor posible para que sea algo que los deje pensando, ¿entendés? No quiero que vean enojo y bronca y rabia que obviamente que la pueda tener, ¿eh? No es que no me salga. Claro, la hay. Si quisiera podría decir cosas horribles, no es que no. Pero no quiero. O sea, quiero creer en que podemos vivir en un mundo mejor. Isabel, buenas noches. Yo hacía referencia a estos mensajes que me parecen muy peligrosos, ¿no? Cuando vienen enmascarados de cuidado, ¿no? Te lo digo de onda, son preciosas, pero... Porque esto quizás también se lo dicen a sus nietos, a sus hijos, a sus sobrinos. Entonces, ¿cómo trabajar eso, no? Respecto del cuerpo del otro, de la salud del otro. Mira, mi mamá dice algo que yo escucho en mi casa desde que soy muy chica, que es, las palabras dichas nunca vuelven al silencio. Entonces, si tuviéramos esa frase presente en todos los días de nuestra vida, lastimaríamos menos seguramente. Nosotros somos dos adultos, obviamente que las chiquitas no ven las redes, o sea, no saben lo que está pasando. Pero sí me daría bastante miedo si pudieran leer y si supieran las cosas que dijeron. Juan Manuel, ¿y a vos qué te pasó con todo esto? ¿Sabes qué? Me parece que es un capítulo más de una Argentina en donde todo tiene que ver con unos contra otros, ¿no? Y eso es lo que ves, ¿viste? Los que piensan de una manera que es técnicamente imposible que otro pueda compartir o no. Y es todo motivo de pelea, de violencia, desde que empezó Telenocer, desde que empezaron, es todo violencia. No sé si vieron una cosa, otra, otra. Es una Argentina en donde todo, absolutamente, desde el comentario de una beba de 7 meses hasta un pobre pibe que le parten la cabeza, todo es violencia con distintos gradientes. Y en definitiva, somos todos responsables. Nosotros, como dice Isabel, elegimos tratar de usar esto para ayudar un poquitito, un granito de arena, para que seamos un poquito más conscientes. Está bien esto, porque obviamente el mensaje tiene una intención de cargar de culpa a los padres, ¿no? Porque la bebita, no, así que es un mensaje muy culpógeno en cuanto a lo que le pretende atribuir a todos ustedes. Es interesante esta reacción más racional y no tan visceral, ¿no? De ustedes. Lo que pasa es que se trata de salir de una espiral, ¿viste? Es como que da la sensación que los argentinos entramos en un círculo vicioso que nos cuesta salir. Y nos pasa en todo. Bueno, por mi actividad vinculada a la política, ahí se nota mucho esta flor de piel. Pero digo, se ve en todos los aspectos. Lo ves en el semáforo, lo ves en la esquina, lo ves en cualquier lado, en una cola, para subir en donde un discapacitado no tiene lugar para entrar en el colectivo y lo pasan por arriba. O sea, hay que empezar a reflexionar sobre eso, ¿no? Y además me acuerdo, Isabel, vos hiciste un papel en ficción espectacular en graduados que hacía como ese flashback, ese viaje en el tiempo hacia atrás y mostraba la adolescencia que vos tenías en tu personaje unos kilos de más y le hacían bullying todo el tiempo. Y mira Benito. Y fue buenísimo eso, porque nos interpeló un montón. Y mirás, ¿hace cuánto fue eso? Y no aprendimos demasiado. Fue en el 2012. Todavía casi ni se hablaba de bullying. Creo que ni se hablaba, literalmente. Cómo creció eso. Cómo lejos de poder corrernos de ese lugar, lejos de darnos cuenta que podríamos ser cualquiera de nosotros. Lejos de ser empáticos y de poder crear un mejor ambiente, estamos un poco, cada vez peor. Pero bueno, como digo, o sea, yo no quiero caer en ese lugar. Nosotros somos muy conscientes de nuestro día a día y de la manera en la que queremos vivir. Y yo esa conciencia la quiero usar para bien, para nuestro bien y para el bien de nuestra familia y de toda la gente que nos rodea, como realmente uno puede elegir con qué quedarse y con qué no, qué escuchar y qué no, y ser lo más amorosos y amables que podamos con el resto de la gente. Yo para armar un personaje que ni siquiera, oye, o sea, yo no fue algo que haya vivido. Yo nunca pesé más de 100 kilos ni nada de eso, pero lo tomé con tanta responsabilidad en su momento. Como estudiaba, leía, veía todos los documentales que pudiera, en donde pudiera escuchar gente y testimonios de mujeres y de hombres que estaban pasando por eso o que habían pasado por eso, justamente para no faltar el respeto, para hacerlo de una manera cariñosa, para contar algo verdadero, para contar el sufrimiento que hay detrás de alguien que se esconde detrás de la comida para que no se puedan acercar a él o a ella. Entonces, es un tema muy profundo, acá y en cualquier lugar del mundo, es un tema muy profundo que hay que desarrollar y hay que cuidar y hay que proteger y hay que respetar y tiene que ser bien tratado. Isabel, ¿qué fue lo que descubriste en ese proceso de investigación para este personaje con algo que vos no habías vivido y que quizás no eras consciente del sufrimiento que atravesaban esas personas que quizás en algún momento de tu vida estuvieron al lado tuyo y vos no sabías por lo que estaban pasando? No, mira, no sé, yo me acuerdo, tengo recuerdos de ese momento que me invitaban a universidades y a lugares a dar charlas y yo obviamente que no iba porque no era algo que yo hubiera transitado. Pero ya te digo, como sí o sí era algo que me tomé con mucha responsabilidad, que quería vivir como si fuera mi propia historia y quería contarla desde un lugar de esto no es algo lindo ni placentero, acá atrás hay mucho sufrimiento. Lo que pasa es que después que pasó eso, te digo que no salía ni siquiera en espectáculos de los diarios, salía como en la parte más que tuviera que ver con lo social, como con una parte que a mí me pasaba, las madres me paraban en la calle y me decían esto yo tuve que cambiar a mi hija de colegio porque ella pudo explicarme a través de lo que veía que eso era lo que le pasaba. O sea, ese tipo de conciencia es la que uno quiere generar, ¿entendés? O uno tiene la bendición de generar a través de su trabajo. Pero ahora que no es parte de mi trabajo, esto es parte de mi vida, lo que acaba de pasar, siento que tengo que ser mucho más consciente en no generar más violencia, en no dejar que esto siga creciendo, en no tomarlo como algo normal y como algo, ¿viste? Bueno, la gente está así, la gente está mal, la gente dice cualquier cosa, a mí me harta eso. O sea, no estoy de acuerdo con eso, no me quiero poner en ese lado, en esa vereda, ¿entendés? ¿Un pedido de disculpas, algo? Porque también por ahí, con todo esto, puede generar un arrepentimiento del que escribió genuino y decir, perdón. No, mira, la verdad que no, porque se empezó a armar un lío entre los propios seguidores. Yo quise hacer sí un posteo con ella, como diciéndole cuánto la amo y que para mí es perfecta y que las voy a educar, o sea, mi responsabilidad es educar a mis hijas de una manera diferente. Yo a Belita, que tiene cuatro años, le digo que cuando va al jardín, si algún amiguito de ella llora o algo, no se aleje ni se ponga del lado de los que se ríen, sino que vaya, se acerque, le pregunte qué le pasa, por qué está triste. Como siento que la responsabilidad en la crianza de los niños, más allá del colegio, están los padres, ¿no? Ahora, Isabel, va a ser interesante cuando tu beba crezca, cuando le vayas a contar esta experiencia, porque se la vas a contar, va a tener un valor educativo muy fuerte, ¿no? Mi idea es que ellas siempre vean el alma de quien tienen enfrente. Nuestra idea como padres, cuando decidimos formar una familia, como me niego a pensar que alguien puede tener la cabeza tan chiquita como para ver a alguien flaco, alto, gordo, no sé, no las voy a educar de esa manera, no quiero que tengan esa mirada sobre la vida, porque nosotros no la tenemos. Claro, queremos aprovechar este móvil, Edgardo Alfano, acá presente, para preguntarle algo a Urtubey. Sí, porque esto lo sorprende descansando en familia, Domi Nelson, pero después de haber protagonizado el primer hecho de importancia en el año electoral, la alianza con Schiaretti y el gobernador de Córdoba, Urtubey, ¿quieren fundar un nuevo peronismo, renovar el peronismo frente a las peleas entre Cristina y Alberto? ¿Qué es lo que quieren hacer? Nosotros queremos plantear una opción distinta a los argentinos, nosotros queremos trabajar para unir a los argentinos, no para seguir dividiéndolos. Lo que tienen en común los hoy frentes políticos principales, que son el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, es que su lógica de existencia es dividir a los argentinos, es unos contra otros. Nosotros lo que queremos es cómo unimos a los argentinos, pero no desde un costado naif, de que queremos que nos amemos entre todos, porque sí, no. Necesitamos eso para crecer como país, necesitamos eso para que en la Argentina pueda haber inversión, pueda haber trabajo, pueda haber desarrollo económico. Eso es lo que estamos apuntando con Juan Schiaretti, con muchos otros dirigentes. Somos peronistas, tenemos origen peronista, pero no queda ahí, porque estamos trabajando con gente de otros espacios políticos, queremos algo grande para Argentina que nos saque de este lugar. Muy bien. Muchísimas gracias, Urtubey. Muchísimas gracias, Isabel Macedo. Lo mejor para todos ustedes. Gracias. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Es todo un tema, la verdad, las redes sociales. A nosotros nos pasa. No creo que te pase mucho a vos, Nelson, en cuanto a la imagen, pero a mí me pasa todo el tiempo, y la gente es muy hiriente en esta cuestión, y tiene que saber que nosotros somos personas, tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos, y nos duele también que nos digan. No hace falta que digas una agresión. Yo la primera vez, además, en esto, que es una cosa horrible, y está muy bien que lo hayas personificado así, cuando hablaste de este papel que hizo Isabel Macedo, no tenía presente, pero debe ser propio de mi ignorancia, un ataque así con una nenita, con una bebita. Como el límite, cuando decís, ¿cuál es el límite? ¿Un bebé? ¿Siete meses? En esto, que me parece terrible, más allá de los mensajes de odio que estamos acostumbrados, los mensajes de odio en el fondo, pero que están disfrazados de cariño, de esto, disculpame, pero me parece que... No me gustó cómo estás. Lo dicen, a mí me lo dicen. Los bendigo, pero no, porque si tiene un problema de salud, tampoco tenés que opinar, porque está cuidada, sabemos que es una persona, la otra persona que está cuidada, está asistida, o sea, tiene recursos, entonces, ¿por qué marcarlo? ¿Por qué señalarlo? Miren, yo creo que acá viene una segunda etapa después de esto, porque la gente que escribe esto tiene hijos que van a los colegios, o van a ir a los colegios con chicos a los que critican por las redes sociales, y el problema después es el bullying que llega al colegio, y todos aquellos que hemos tenido algún hijo con problemas de bullying sabemos lo que es, porque si vos decís eso, educás a tus hijos con ese pensamiento, y tus hijos cuando van al colegio, vuelcan lo que tienen en la casa con los compañeros. Seguramente ninguna de estas personas se autopercibe como discriminadora. Yo no soy. Ese es el problema. Bien, ¿tenemos que ir a la pausa? Sí, Nelson. Vamos, ya seguimos, estamos en el escucho.